¿Cómo solucionar problemas de la cámara Oppo F11 Pro? Hola queridos amigos como están espero que se encuentren bien y en buen estado de saludo y tengo con ustedes un nuevo e importante vídeo, que es como solucionar problemas de cámara para Oppo F11 Pro. Espero que les guste, pero antes de ver suscríbete al canal para recibir todas las novedades y animarnos a hacer vídeos, y ahora sigamos la explicación. Soluciones para solucionar problemas de la cámara Oppo F11 Pro. Esta versión de teléfono está equipada con una cámara principal de 48 MP f1.8 para visualización estándar y 5 MP para profundidad de campo o efecto de desenfoque bokeh. El sensor de la cámara principal es lo suficientemente grande como 1.25 y puede capturar más fotos en color con la gran apertura de f1.8 para ayudar a obtener un mejor brillo en la fotografía de interiores o la fotografía nocturna. Hay una función de zoom digital 2x si queremos utilizar las opciones de zoom. Sin embargo, se producirá cierta degradación cuando utilicemos el zoom digital. La excelente calidad de imagen y el app rápido están impulsados por el procesamiento de imágenes Mediatek MT6771 Helio P70, que tiene un motor de profundidad de alta resolución que aumenta tres veces el rendimiento del mapeo de profundidad. Este procesador también realizará un procesamiento de imágenes más rápido, especialmente cuando queremos tomar fotos entrecortadas. Y, por supuesto, tiene la mejor detección de rostros con IA. Sin embargo, algunos usuarios están experimentando problemas con la cámara Oppo F11 Pro. Proporcionaré soluciones simples para solucionar problemas de la cámara Oppo F11 Pro. ¿Por qué la cámara Oppo F11 Pro responde o es lenta? Este teléfono tiene excelentes aplicaciones de cámara con muchas funciones e instalaciones. Podemos tomar muchas fotos y grabar videos sin ningún problema. Sin embargo, algunos usuarios experimentan problemas lentos al usar las aplicaciones de la cámara Oppo F11 Pro. ¿Por qué algunos usuarios experimentan problemas de lentitud o retraso al usar la cámara? La RAM es muy importante para que las aplicaciones de la cámara Oppo F11 Pro funcionen sin problemas. Podemos optar por comprar 4 GB o 6 GB de RAM. Tenemos que asegurarnos de que el Oppo F11 Pro RAM no se utilice por completo debido a la apertura de muchas aplicaciones. ¿Qué pasará cuando la RAM no sea suficiente? Este teléfono intentará forzar el cierre de aplicaciones antiguas no utilizadas para dar más espacio en la RAM para evitar fallas o fallas. Este proceso provocará un retraso en Oppo F11 Pro para liberar RAM. Por lo tanto, las aplicaciones de la cámara Oppo F11 Pro funcionarán más lentamente. Cierre todas las aplicaciones que no utilice antes de tomar algunas fotos o videos. Si queremos tomar una fotografía en serio, considere reiniciar o reiniciar su Oppo F11 Pro para limpiar el proceso de primer plano o de fondo. ¿Cómo solucionar problemas de la cámara Oppo F11 Pro? Este teléfono viene con una gran cámara trasera y una cámara frontal para selfies. Intentaremos proporcionar algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara Oppo F11 Pro. Siga estos pasos. Paso 1. Encienda Oppo F11 Pro, restablezca Oppo F11 Pro a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Encienda Oppo F11 Pro. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar reproducir cuando presione el icono de la cámara. Toque el icono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de estas aplicaciones de la cámara, generalmente el icono de menú con un engranaje en las aplicaciones de la cámara. En la página del menú de configuración de la cámara, desplácese y busque Restaurar configuración predeterminada. Elija Aceptar cuando Oppo F11 Pro solicite confirmación para restablecer todos los ajustes de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Paso 2. Restablezca la cámara Oppo F11 Pro a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. Estos pasos son similares al primer paso, pero difieren sólo al iniciar el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no funcionen cuando hagamos clic en el icono de la cámara. Encienda Oppo F11 Pro. Ir al menú de configuración. Elija Administrar aplicación. Elija Mostrar procesos del sistema. Elige la cámara, desplázate hasta encontrarla. En el menú de detalles de la cámara, elija Forzar detención y asegúrese de que esta cámara esté detenida. En la lista de detalles de la cámara, elija Uso de almacenamiento y toque Borrar datos. Cuando solicite confirmación, elija Borrar o Aceptar. Luego, las aplicaciones de la cámara Oppo F11 Pro se restaurarán a los valores predeterminados de fábrica. Paso 3. Instale aplicaciones de cámara alternativas para Oppo F11 Pro. Luego de probar el primer y segundo paso pero la cámara Oppo F11 Pro aún no funciona, entonces podemos intentar instalar una cámara alternativa de terceros desde Google Play Store. En este momento recomendamos instalar Open Camera, y buscar desde Google Play Tienda. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas características para trabajar con Oppo F11 Pro. Paso 4. Restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos de reparación de Oppo F11 Pro no funcionan. Las últimas opciones que podemos probar cuando la cámara Oppo F11 Pro no funciona correctamente es mediante un Art Reset. Siga los pasos para restablecer el Oppo F11 Pro en este artículo específico. Tenga cuidado, ya que un restablecimiento completo o una configuración a los valores predeterminados de fábrica eliminarán todos los datos y las aplicaciones instaladas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Cómo solucionar problemas de enfoque automático de la cámara Oppo F11 Pro o desenfoque de la cámara. Este teléfono tiene funciones de enfoque automático. Pero algunos usuarios se vuelven difíciles de enfocar y algunos obtienen imágenes borrosas. Hay varias posibilidades que pueden dificultar la concentración. Intente limpiar la lente de la cámara Oppo F11 Pro. ¿Por qué es esto importante? Porque el pequeño polvo en frente de la cámara hará que el sensor AF mantenga el enfoque en ese objeto. Siempre tenemos que asegurarnos de que la lente de la cámara esté limpia mediante una limpieza regular con un paño suave. Compruebe si la lente de cristal de la cámara Oppo F11 Pro tiene algunos arañazos o no. Estas situaciones son similares al problema del polvo. El enfoque automático mantendrá el enfoque en el punto cero y dificultará el enfoque en un objeto real. Cuando vemos un rasguño más grande, sugerimos reemplazar la lente de la cámara de vidrio por la original en un centro de servicio autorizado de Oppo. Algunas versiones de software firmware también harán que el enfoque automático de la cámara Oppo F11 Pro no funcione correctamente. Intente hacer una copia de seguridad del último firmware o actualice la versión de Android. La cámara frontal del Oppo F11 Pro no tiene flash LED pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotografías en condiciones muy oscuras. No podemos tomar fotos bajo el agua con Oppo F11 Pro, por lo que no podemos tomar fotos o vídeos en el agua. ¿Por qué la cámara y las fotos de la Oppo F11 Pro están borrosas? Puede suceder debido al software o al hardware. Siga los pasos anteriores para restablecer la aplicación de la cámara y verifique si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. ¿Por qué la cámara Oppo F11 Pro muestra una pantalla negra o nada en blanco en la pantalla? Si las aplicaciones de la cámara se detienen o tienen problemas, aparecerá una pantalla negra en la pantalla. Necesitamos seguir los pasos en la almohadilla opción 1 o almohadilla 2 anteriores para restablecer el software de la cámara. ¿Por qué error de la cámara Oppo F11 Pro después de la actualización del firmware de Android? En algunas situaciones, una actualización de firmware menor o mayor puede hacer que nuestras aplicaciones de la cámara Oppo F11 Pro tengan algunos problemas. Intente restablecer la configuración de las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes y haga un restablecimiento completo para restablecer su Oppo F11 Pro a los valores predeterminados de fábrica. Al final del vídeo, espero que les haya gustado y me encantaría ver sus comentarios debajo del vídeo. Gracias por verlos y nos vemos en un nuevo vídeo.